Está grabando, ¿sí? ¿Viste para acá? ¿Quién te va a darme? ¿Qué caray? ¿No se ve? ¿No se ve? Carmen, dámela. Yo la tengo por ti. Pero, ¿cómo? ¿Por ti? ¿Por ti? Para la venda. ¿Viste? ¿Está en detero? Espérate, va a abrir, va a abrir. Espérate, va a abrir. Espérate, va a abrir. Espérate, va a abrir. ¡Gracias! 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 ¡Dápide la foto! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.